Pues seguidamente vamos a dar a conocer también que entre nosotros se encuentra uno de los componentes de un gran grupo musical que se pasea por Málaga desde hace mucho tiempo y es sobre el grupo Ritmo Andaluz y pido un fuerte aplauso para Antonio Jiménez. También se encuentran en este caso dos artistas, en concreto el que ha sido autor que ha conseguido el primer premio de Malagueña de fiestas de este año, él se llama Juan Manuel Ortega al que le pido también un gran aplauso, autor y cantante. A un hombre de la casa de muchos años al cual he tenido muy buenos momentos con él, he podido compartir con él con su padre muy buenos momentos artísticos, un fuerte aplauso para Daniel Urbano. Seguimos con el orden artístico de la noche al siguiente artista, joven donde nos haya, yo le auguro un gran futuro porque tiene una muy buena y bonita voz. Vais a ver que canta algo distinto pero suena al oído muy agradable, yo le noto a él mucho futuro como he dicho anteriormente porque le veo que va prosperando día a día. Me encanta como lo hace, nos trae un bonito tema que se titula los cientos del reloj, que son unos cientos maravillosos, Chico Quintero, León y Quiroga, y recibimos con un fuerte aplauso a Adrián Ruinervo. Fuerte el aplauso. Cuando se marcha de casa, no la se pone a rezar, y en sus cientos de tierra, y en sus cientos de tierra se le queda sola por su soledad. Y cuando siente la llave, y algo el estilo de tía, antes de que nos enterar, de la despierta y dormida, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, que le duele la tarde de los huesos de tanto creer. no sé lo que pasa, no sé lo que pasa, son tocas mortales, por eso, por eso, por eso, no sé lo que pasa, son tocas mortales, por eso, la cultura, Porque en calle irá hablando solo después de beber Y le va a decirlo la una y la dos Y se va a ser lavando y muere que cuya La bomba de silla que tiene celos 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 Los celos que pasan son lucas mortales Por esos dolores murmuraban hijos Llorando a canales Porque en calle irá hablando solo después de beber Y le va a decirlo la una y la dos Y se va a ser lavando y muere que cuya La bomba de silla que tiene celos La bomba de silla que tiene celos La bomba de silla que tiene celos Gracias. 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 Gracias.